Había 25 cosas nuevas, vamos a ver guapo Epic Spaceman nos muestra cuántas galaxias hay en el universo con cereal Estas cosas, todos los videos que te muestran El tamaño de la Tierra comparado con el del Sol El espacio que hay entre un protón y el núcleo de la no sé qué del átomo Y me da vánico La galaxia está representada por una pieza de cereal Cada galaxia, o sea, la Vía Láctea, que es la nuestra, es un pedacito de cereal ¿Hasta dónde crees que se llene la piscina? Ah, está cereal Chat, esto es pánico, pánico ¿Completa? Para que lo pongas en perspectiva, en cada una de estas galaxias hay miles de millones de planetas y estrellas ¿Listo para que te vuele la mente? Es que amigo, estadísticamente, ya aunque fuese este puñadito de galaxias nada más Estadísticamente no podemos ser los únicos Es una cuestión estadística Podrías llenar no solo una, sino 355 piscinas Demasiado, es demasiado Dentro de cada una hay billones de galaxias El universo es gigantesco Amigos, es demasiado Es mucho ¿Irías a un museo a lamer esto? Le está lamiendo el escroto a una estatua de dulce Che, qué goloso la tipa, ¿eh? Estas son esculturas del artista australiano Joseph Mark Están hechas de caramelo No lo creas, están hechas de azúcar ¿Es lo mismo decir caramelo? Muchas personas no... No, ni... ¡No! ¡Dime! Tire la curiosidad de probarlas Lo peor... Está permitido Está permitido Está permitido significa que vos vas a chupar el escroto de este viejo De este que está chupando la chica Y que lo chuparon 700 personas antes Te estás llevando toda la bacteria y la baba y los barquillos de otro Sí, sí ¿A qué huele a que pasó 8 o 7 personas con herpes labial? ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Soy el único no fan de lo dulce? Yo sé que el 90% de la gente Mesas dulces, potres, tortas, chocolates Desesperado Lo entiendo Todo bien Pero yo en lo que pasa es como que No es que me disgusta Una tortita de vez en cuando Ahora, tráeme las papitas Tráeme el asado, la carne Es más Paso a contar un facto, chicos Que yo no sé si es un problema mío o del resto en general Me pasa Tengo conocidos Más que nada mujeres Confirmen en los comentarios si esto es real o estoy yo divagando Vas a comer en un restaurante Pediste dos entradas y una comida abundante Y te quedan, no sé, un pedazo así de carne Y decís Che, estoy lleno, pero lleno de la verga Viene la moza ¿Les traigo el postre? No, Juliado, estoy lleno ¿Cómo mierda? Estoy diciendo que no puedo comer Ahora Me ha pasado con Amigas Con mi vieja Con mi hermana Ay, estoy llena Mi vieja a la mitad del plato prácticamente Ay, no puedo más Ah, señorita, ¿quién es postre? Sí, sí, sí Traeme Traeme Eh, lemon pie Traeme flan Traeme panqueque con dulce de leche Y vos decís Pero pelotuda Se me dijiste que estaba llena Me estás mintiendo en la cara ¿Me mentís? ¿Me mentís? Yo no entiendo eso, boludo Primera vez que vi este retrete Pensé que alguien muy pesado Se había sentado en él ¿Será más cómodo esto? Pero descubrí que tiene esta forma a propósito Se llama Ergo Curve ¿Sabes para qué sirve esto? Men Problems Si vos Esto no sé si las chicas lo saben Vengo al baño, chum, bajo los lienzos Me siento así Y empiezo a cagar Meo todo afuera Todas de No es que tengamos un vergon gigantesco Pero vos tenés que Cuando tenés el cosito así Tenés que hacer Para que la pipí vaya hacia abajo Si no, vos la dejás así Y es O sale para afuera O sale entre la tapa y el inodoro En ese huequito ahí Largas toda la pipí Entonces para mí Este inodoro Está hecho para que vos te sientes Y no tengas ese percance de mear afuera Para las chicas que no sabían Está diseñado para que el usuario adopte una postura Que se asemeje a la posición en cuclillas Una postura natural Y anatómicamente favorable para el cuerpo Durante Es verdad Yo había leído Había leído una vez La puse Correcta de cagar No es sentado Es como Así Yo digo A cagar Así En una tarde De esas explosivas De mal de la panza Me cago en el talón Los talones Van a poder seguir mi rastro ¿Dónde fue el gordo? Allá va, mirá Toda la mierda Allá va La defecación ¿Saben? Ahora que me puse en cuclillas ¿Saben qué cosa no puedo hacer? Que no sé si todo el mundo lo puede hacer Ponerte en cuclillas Pero con todo el pie estirado en el piso No en puntita de pie Es ponerte Si bajo más Me voy para atrás Es como que yo necesito hacer Esto Así Mirá Lo voy a hacer para que lo vean Yo voy a bajar la pata No me sale Yo no puedo Yo trato de contar cosas Muchachos Contar anécdotas Para que se ríen El hotel Paradiso Art En Ibiza Ofrece una habitación Completamente gratis Para quien la necesite Pero ¿Cómo juzgamos Quien la necesita más? Porque yo Es que estoy en Ibiza Me perdí Y la necesito Con un pequeño detalle ¿Todos te ven? Tiene paredes de cristal No me jodan Ey Banco igual Es como un experimento social ¿Podrías dormir ahí? Si Me chupo huevo Nah We RG De boludo ¿Sabías que el Vaticano Tiene una mascota animada Llamada Luz? O sea La iglesia tiene como su propia Mascotita de pelea Para atraer a los jóvenes Atrae Atrae la verga ¿Qué es esto? No atrae a nadie Que funcione Yo de chiquito Perdón Capaz que suene súper anticristo Esto pero Las iglesias Los monumentos Las estatuas El Cristo colgado Todo ensacrentado De los pies Cholando Vos lo ves de pendejo Y decís Uriado ¿Dónde estoy? Estoy en las catacumbas De la muerte ¿Qué lugar es este? De tortura Dolor y pena Mirá para atrás La vieja llorando Rezando Por favor El bebé que llora Cuando le tiene el agua ¿Qué es esto? Del confesatorio Confesatorio Sale uno Padre perdón ¿Qué lugar es este? Esto Penurias Boludo No Cuidado Y vos chiquito así Mamá No podés hablar acá Perdón Es un arco Circunhorizontal Ar Que lo leas sabría esto amigo Arco Circunhorizontal También conocido como arcoiris de fuego Ey está refacha ¿Cuándo se gesta este fenómeno? Produce cuando la atmósfera tiene ligeras capas de hielo Que actúan como prismas y difractan la luz del sol ¿Cuántas palabras que usó el tipo? Que no tengo ni idea de qué son ¿Sabías que Pizza Hut construyó un restaurante para una persona? Ah solo entra un comensal Trata de una instalación temporal en donde los clientes tendrán la oportunidad de personalizar su propia pizza con sus nuevos ingredientes Ah bueno pero es como una campaña muy particular de una sola vez Ay la pizza de Pizza Hut rica rica La NASA tuvo que cambiar las tallas de los aparatos que los astronautas masculinos usan para orinar ¿Se te hincha el pito? Esto porque nadie elegía la talla pequeña Esto porque nadie elegía la talla pequeña Los nuevos nombres son grande que en realidad es talla chica Gigantesco talla mediana Y descomunal que No bueno amigo Es talla grande ¿Tú qué talla eres? Soy la grande que parece chica pero es la mediana pero es de grande Este chico accidentalmente rompió un récord mundial ¿Qué? Piedra, papel o tijera a la mayor distancia A pesar de estar separados por cientos de kilómetros Le salió perfecto ¿Qué es esto amigo? Esto es lo que verían tus ojos al caer por un agujero negro De nuevo por favor eso Que verían tus ojos al... Pero es como que yo entiendo que el agujero es esto Pero no caes en el agujero como que caes en el horizonte Que verían tus ojos ¿Ves que no caes en el... Al caer por un agujero negro Uy que pelotudo amigo eh Pero que boludo mal Este es el jeep más angosto del mundo ¿Para un solo PJ? Fue diseñado para dos... ¡No amigo! Pero debe tener la estabilidad mía haciendo cuclifras Zonas Y este el jeep más ancho del mundo ¿Pero esto es legal o está hecho como experimento? ¿Qué? Él es Oliver Castro ¡Hola Oliver Castro! Profesor de física mexicano Que enseña a sus alumnos con dibujos de One Piece Creo que había visto algo así en un TikTok me parece Además de buen profesor es un gran artista Sí y tiene una letra que es increí... Amigo ¿Nunca les pasó de tener profesores que tienen la letra de una mona china? Y que están... O que te escriben en cursiva y en cursiva no se entiende una goma Mira Bueno chicos copien lo que hay en el pizarrón Vamos Cualquier cosita me preguntan Profe ¿Qué dices desde la primera letra hasta la última? Es que mal que escriben boludo Pero por favor Me hubiera gustado tener profesores así Bueno se la revivía el tipo boludo Estas son las pantuflas de dedo gordo del pie Pero amigo son fachas Mira había un PJ que tenía Había un programa donde había tipos con cabeza de pulgar ¿Quiénes eran? Había un dibujo animado donde había unos PJ con cabeza de pulgar ¿Dónde eran? ¡Millepías! ¡Ay esto! No eran pulgares Bueno pero sí Me acuerdo existían Son una edición limitada Se ven extremadamente reales Y horribles ¿Sabías? Amigo súper raro ¿Sabías que hace más de 100 años cuando Egipto no era un destino popular para los turistas ¿Se podía subir a la cima de las pirámides? No amigo God Hoy en día esto está completamente prohibido Sí aparte creo que no puedes llegar hasta la cima Porque esta parte está como muy lisa me parece Esta es la cascada más alta del mundo El salto del ángel en Venezuela El salto del ángel en Venezuela Yo no puedo ser tan bueno bro Pero es que increíble Mide 800 metros de alto Tiene casi la misma altura que el edificio más alto del mundo Igual, o sea este es el Burkhalifa Pero no, no es el Burkhalifa Es el... ¿Hawai tiene el edificio más alto del mundo? Mira El agua a esta altura Una que ya cayó mucho No cae como agua Cae como... Esta es la nueva publicidad de McDonald's Un cartel publicitario con olor Libera en el ambiente el aroma de sus papas fritas Es buenardo Es buenardo porque el olor a papas fritas de Mac Muy ingenioso En Japón quienes llegan temprano al trabajo Tienen la costumbre de estacionar sus autos en el lugar más lejano Y esto es porque son tan buenos que dejan el espacio Para permitir que quienes llegan tarde puedan estacionarse cerca de la entrada Y así lleguen a tiempo Amigo Imposible Imposible Solo en Oriente Solo en Japón Acá amigo Ah que tu hijo es discapacitado Y le falta una pierna Y un brazo Y no puede Y tiene que arrastrarse Mira allá A la vuelta Hay una parada de taxi Toma otro taxi Ah mi lugar No 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 Acá es imposible Ese nivel de pensar en el otro Acá no existe Ella es Mara Y puede encontrar Lo vi Amigo Esto lo vi Yo cuando lo vi dije Esto no puede ser real Yo vi un tiktok de esta poronga Y dije No puede ser real No sé Cómo lo hace No sé cómo lo ve No sé qué cosa tiene en la mente Amigo Crazy Si no lo vieron Chequen esto Y puede encontrar La diferencia Entre dos imágenes Muy complejas En unos cuantos segundos Adquirió esta habilidad Tras la terapia Que recibió Para enfocar objetos cercanos Yo puedo estar Cuatro siglos Si vos me decís Che Y eso que ya lo vi O sea ¿Cómo haces? ¿Dónde miro? Para ver Los detalles de ambas ¿Dónde? No vi Acá está Este El rojo Este rojo de acá No, no, no Locura total Domino's lanzó una campaña Que ofrecía hasta 100 pizzas gratis Por un año Durante 100 años A cualquiera que se hiciera Un tatuaje visible De su logotipo 100 pizzas gratis Al año Durante 100 años Por tener el logo de Domino's Es que es comer gratis Por siempre, amigo La promoción estaba prevista Para durar un mes Pero atrajo a tantos participantes Que después de solo 5 días Tuvieron que finalizarla No, no Solo hubo 350 ganadores Que tienen pizzas por gratis De por vida En promedio A los hombres les toma Solo unos 26 minutos Aburrirse Cuando van de compras Con su pareja 26 minutos Está siendo demasiado generoso, amigo Demasiado Cuando yo voy a comprar ropa Es A ver cuál me gusta Esta ¿Me queda bien? Sí Me la llevo Chicas Me gusta este Me lo pruebo ¿Me queda bien? Sí Pero podría probarme Los 32 colores Que tenés disponibles Que son el mismo talle que este Pero Tengo que ver si combina con mis ojos Con mi tono de piel Es que ¿Sabés qué pasa? El hombre que va A enfrentarse a esta situación Ya lo sabe Entonces yo llego Y ya ves Bueno ¿Dónde hay un banquito para sentarlo? Me siento Y ya Y decir que al día de hoy Tenemos celos Para descansar Y para hacer algo Si no Un skater diseñó su propia tumba Para que sus amigos Pudieran patinar con él Para siempre ¿No será patinar Sobre él Para siempre? Aparte van a ser siempre Al mismo momento Che pero el pibe No se murió todavía O sí O sea Él ya murió Descansa en paz Rafael Castillo Ah sí Pero pobre Rafael Ay Se terminó Ay también Que lo estaba pasando yo Carajo Cositas interesantes Que uno aprende A lo largo de De una vida A lo largo de A lo largo de